Una pareja fue agredida a balazos en la colonia Los Arquitos, ubicada en la ciudad de Patzingán. A consecuencia del atentado, la mujer perdió la vida mientras que el hombre quedó lesionado. Él fue canalizado rápidamente a un osocomio donde quedó internado. Todo ocurrió sobre la avenida 16 de septiembre y unos sujetos desconocidos interceptaron a los agraviados y les dispararon para enseguida escapar. Los afectados quedaron tirados en el suelo y fueron vistos por unos vecinos que rápidamente llamaron al número de emergencias. Al lugar acudieron para médicos locales que al revisar a los ofendidos se percataron de que la mujer había muerto. Más tarde ya fue identificada como Yolanda, de 46 años de edad. En tanto, el hombre dijo llamarse Jorge Luis, de 25 años. Él recibió los primeros auxilios para luego ser trasladado a un hospital. El perímetro fue acordonado por el personal de seguridad pública. Asimismo, los peritos y agentes ministeriales se encargaron de la recolección de indicios y de testimonios para emprender la carpeta de investigación respectiva.